¡Súperlamas! ¡Súperlamas! Pondrán el ritmo y sabor Haciendo homenaje a su padre Falleció a los 98 años Pero tocó su trompeta hasta los 95, 96 Fue el mejor ejemplo Y sigue siendo el mayor ejemplo para nosotros ¡Súperlamas! ¡Súperlamas! ¡Y toda la patria no la va! ¡Yo quiero cerveza! ¡Hasta que explote la cabeza! ¡Súperlamas! 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 La espera terminó Digo el turno de consentir a los papás Con el programa especial Papá Es Este día quién ganaba y quién no Ok Que era bueno y que era mal Lo bueno es que todos eran más o menos amigos del Borre ¿No? O sea, ¿no? ¡Ah, claro! O sea, sí los conocían tantito Sí, pero oye Sí Algo bien importante que felicitamos a Nino Nos dio varias sorpresas Entre ellos Entre esas sorpresas El concierto de Caló Grupo los Súperlamas Raquel Vigorra nos consintieron como papás comimos muy bien, lloramos porque hubo momentos de venganza porque no solamente hubo diversión sino también hubo momentos de nostalgia compartieron ciertas anécdotas cada uno tiene ustedes, ¿no? lo manejaron tan bien, que nos hicieron divertir, competir que ahorita te platico lo de la...